Se llama el de Besa, pero debes saber de que al perrón no le llegas ni a la suela Nunca se ha dicho, venga, vete hombre, me ves la cara y luego te escondes Tu nombre también es muy bonito, o sea, se olió la derrota desde que gritaron los nombres Desde que gritaron los nombres dorados que tienes la crematera Muy gracioso, en serio lo dice Spring, escuchas lo que sueltas cuando haces free Eres relleno tras relleno y un punch que no llega a mil Más que rapero, pareces representante de Picolín Tengo las skills y me ganas estongo Paso fuera en los patrones, tú me comes los cojones No igualas mi calidad en táctica, verás my brother Tú dices que tienes las skills, pero tus skills en el rap son las del protagonista de la peli de campeones ¿Qué pasa colega? Soy el mejor rap pero la muerte te llega Te llamas Crespo por una razón colega Pues crees poder ganarnos pero la ambición te ciega Eso no me mola de cristal Solo dices falacias Has visto lo que debes a tirar, a ti siempre te sacia Os damos tanto pa'l pelo que vais a acabar Siendo como Paco San después de la quimioterapia Qué pesado, qué pesado, que es siempre el mismo caso La tiro a capela y no te voy a hacer ni caso Yo llevo gafas de sol y tú por la visión payaso Solo mirándote al espejo ves a un burro a tres pasos Así que yo vacilo con mi moto por tu barrio Última batalla Te monto un cristo, por eso soy el mejor rapper que en toda tu vida has visto Te vienes con la moto por mi barrio de muy listo Y te llevas un puente en ella que ni los de San Francisco Qué sacias tía, normal que le mataría Quiere competir conmigo y si le pasaría Te pongo tal follada en este día Sobre el look que parezco Da la review montando una guardería Dios tía, normal que le paso por encima Quieren competir conmigo y normal que lo paso Te llamas Aarón Porque a Rón y a Porro se basaba tu madre en el embarazo Venga chaco En la mesa y te vas por Llorón Me voy por Llorón, en serio mamón Si tú necesitas más pañuelos que en Riazor Por eso te lo suelto, está claro lo condenso Primo, me presento, yo soy el mejor ¿Entiendes? Lo que me rapone la sentencia Tengo la clarividencia Tú eres arcano dentro de Star Wars Te haces el araquiri, toma violuminiscencia Oye hermano, lo sé Te piro, me piro, graba de ni me cavo Como si fuese chaco El fano Hablaste de Niro, yo te la piro en el free Primo, no la escribo en el papiro Suspiro en el beat Por eso soy el mejor y tú no puedes contra mí ¿Entiendes bro? Aquí yo soy el king No es ni de Niro ni a Pachino sobre el beat Te lo explico primo porque yo domino en el beat Tú te vas de al Pachino y siendo Scarface Y con esa cara no me llegas ni a Ribery Vale pero clavarra igual otro día campeón Así que te voy a reventar mi pollo a ti y a tu chati Que te calles para afuera primo yo te mataré Está claro que en el rap yo sí que tengo calidez Que no la esclavo, pues a este esclavo ya lo maté Primo no soy rapero, soy perretero en Nazaret Venga nacional de la Big Crown Porque la curva estaba bien hecha Muy bien bro, siempre lo mismo Da morbo, tonto, eres un escorbo Hablas del Depor, el Moro y al lado el Gordo Han puesto en un equipo a Faisal y al Endoiro Que hables de mi dame la sudamaricona Si con 16 años soy mejor de la zona Tú con mierda te estabas con un porro y una licorna Y jugando a la guerra te quedan con tus neuronas Primo yo no la pillo igual que tú las bases Marta del Castillo corriendo Marta del Castillo corriendo Pero la verdad que a mí me la suda Verás que yo controlo el tiempo Negro escribiendo soy Pablo Neruda Tú dices de Marta del Castillo Porque estás más perdido que ella primo Haciendo submarinismo con Madeleine En el triángulo de las Bermudas Tu raza entiendes por qué yo soy mejor Tus cromosomas sonría Thor El 21 fue el que triunfó Nunca me atrabanco Pero el futuro negro a veces blanco Pero es la vida y es un pisavis Todos los días miras al cielo y siempre es color gris ¿Sabes la putada y que no esperas? Hey yo, primo Voy a acabar con tu carrera Tu futuro claro que es contraste Lo tienes negro por el blanco que guardaste en tu cartera Y luego fardas de coherencia en serio bro ¿Te explico? Eso chico no es ser nada rapero Sácame el aliento primo Huele al rastillo que usaba Amador en su etapa de basurero Replicas por lo morbo Esa es la rastiga así que estate contento Hanna Baker Tus venas han coagulado antes de tiempo Brother no me toques los cojones El pirata la patera no supera al portaaviones Porque al de mesa gano con el huevo izquierdo Voy a la micro Soy de mesa y platico está down Tus niveles cromosomas 21 Dalo porque está muy down Hey yo, eres una llorona, no eres un rapero Pero en el fondo te quiero Claro que vas a grabar con triple X Y sacas colabo con las camis de tus compañeros Que te den su normal Entiendes que yo puedo ganarte Hablas de Smartdown y también de tu huevo izquierdo Tus espermatozoidezas en un Royal Ramble ¡No! Nos siguen vivos Entiendes que en el rap yo te sumo Yo no soy el cromosoma que tú repites Quítale el 2, bro, yo soy el número 1 Por eso yo te he matado, retrasado Entiendes lo que en el rap yo he soltado Yo no soy el 21 pero te callo a fal No soy el 21, soy 23 en Chicago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!